bueno señores aquí les voy a compartir este este aparato que me acaba de llegar desde eeuu ya acabo de abrir la bolsa pero todavía no he sacado el paquete vamos a sacarlo ahora para que ustedes puedan apreciar este es un manómetro para trabajar sistema de aire acondicionado automotriz ya que me hacía mucha falta porque yo hago diagnóstico del sistema de aire acondicionado y pues algunas veces tenía que mandarlo a otro sitio para que verificaran lo que son las presiones y verificar si tenía carga en el sistema y para poder proceder a realizar la revisión del sistema eléctrico que entonces bueno ya que tuve la oportunidad compré el manómetro de presión éste lo conseguí de segunda mano pero aparentemente está en muy buen estado que entonces vamos a comenzar a sacar si se dejaron con una bolsita para cuidarlo aún más por aquí y aquí está la unidad principal voy a colocar el teléfono en un sitio aquí para que me pueda apreciar este permitir sacarlo con las dos manos ok ok ahora sí vamos a sacarla la manéfica esta y lo bueno es que viene bien protegido voy a dejar esta caja aquí y pues allí tienen el paquete verdad CPS ahí está toda la descripción vamos ahora a retirar este este plástico es como una bolsa que le pusieron a presión allí voy a retirarla con cuidado lo importante de esto es que es una marca muy buena para lo que es el sistema de refrigeración es muy buena y si lo conseguimos en buen estado pues tendríamos una herramienta para muchos años que eso es lo que me gusta a mí cuando compro una herramienta que me pueda durar muchos años no estar comprando después que si se dañaron las mangueras que se dañó esto y todo esto entonces es importante siempre tratar de conseguir una herramienta que sea de buena calidad así no estamos con reemplazando constantemente la herramienta ok vamos a estar colocando todo esto en la caja y pues aquí tenemos el maletín un maletín bastante elegante allí lo tenemos voy a colocarlo aquí y aquí tenemos las las mangueras verdad esto aparentemente está nuevo señores porque está en muy buen estado ok fíjense las mangueras ahí están mangueras originales y ya vamos a sacar la unidad principal que es lo más importante que esté en perfecto estado ya después mostraré el video como funciona cómo está funcionando pero esto se ve nuevo señores esto está nuevo de segunda mano pero está totalmente nuevo ok fíjense ahí está esto es una belleza ok así que señores este pronto lo tendremos en funcionamiento para que ustedes lo puedan apreciar un regalito nuevo para el día a día bueno señores como vieron esto está es nuevo perfecto perfecto así que atentos al próximo video que estaremos subiendo videos acerca de cómo está funcionando este equipo y pues bueno a cuidarlo al máximo porque estas herramientas son bastante costosas por lo tanto debemos cuidarlas ok cuidarlas gracias a Dios la conseguía a muy buen precio este pero bueno vamos a darle uso a este equipo y pues que nos dure bastante saludos compartan suscríbanse y nos vemos para la próxima